Y nosotros nos vamos a hablar, ahora recibí en nuestra casa, al doctor Mauricio Gibilisco Gramajo Moreira. Doctorazo, ¿cómo anda? Bueno, Mauricio, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Con la picada de tatito, con gaseosita, con todo, ¿no? Muy bien, muy bien recibido. Excelente. Bueno, vamos a hablar de salud y la salud, la prevención es fundamental, ¿no? Hoy vamos a hablar de los tumores. A ver, y cuando sale esta palabra, nace el temor, nace el miedo, pero sobre todo lo que tiene que nacer es la prevención, doctor. Así es, así es como decía Marcelo. Más bien, cuando uno escucha la palabra tumor, ya sea por un hallazgo de alguna imagen o sospecha de lo que es, tumor es un acúmulo de células que puede estar en cualquier parte del cuerpo, es un crecimiento anormal de células, ¿sí? Tened en cuenta que hay benignos y malignos. Los benignos tienen un crecimiento que están limitados, no invaden. En cambio, el maligno sí, invaden y pueden invadir a otros órganos, no solamente al órgano donde se localizó. Cuando uno escucha... Sí, ¿cuándo es? ¿Por qué es uno bueno y otro malo? ¿Hay una carga de células mucho más fuerte que lo hace dañino al tumor y al otro no? Depende más bien del origen y la predisposición. Si bien hay una predisposición genética, hay factores, se llaman extrínsecos, que influyen, que van a desencadenar, que el gen se active. Depende también del órgano afectado para generar. ¿Qué quiero decir? Uno cuando tiene conocimiento de la palabra de tumor, lo primero que piensa es, me lo quiero sacar mediante una cirugía para salvarme la vida. Pero para eso hay que concurrir a un médico, estudiar el tipo de tumor y de acuerdo a eso se plantea el procedimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Hay tumores benignos, como ser los lipomas. Los lipomas están, sobre todo en lo que es la piel, al crecer no molesta. Pero hay gente que se quiere sacar por algo estético o empiezan a invadir y a comprimir estructuras, como ser el hueso y da dolor. En esas circunstancias se lo extrae. Hay otro tipo de tumor también benigno, como ser, por ejemplo, lo que es en el útero el mioma. Los miomas no es en primera instancia quirúrgico. ¿Cuándo va a ser quirúrgico? Cuando a medida que va creciendo, romper vasos y estos vasos llevan a hemorragia. Ya esto está llevando a un compromiso del paciente en el estado, digamos, propio de su vida, que requieren internación y repetición, este tipo de hemorragia puede ser masiva, transfusione y además, bueno, hay que extraer el tumor. Suma que si al crecer puede comprimir, no solamente al crecer, digamos, da el efecto de masa, sino que comprime el intestino, la vejiga, dan otros síntomas. Perfecto. Entonces, por eso es que se lo extrae. ¿Qué es lo que hay que hacer para conocer? Porque hay gente que es cancerófoba, que le duele el brazo, tiene un tumor. O sea, o no es así. Así es. Entonces, tenemos que hacernos un estudio general, un chequeo rutinario, de anual, semestral, o dependiendo de la edad. ¿Cómo es, doctor? Así es, concurrir a la consulta, hacer de manera periódica la evaluación, hacer laboratorios, se hace una imagen. Y muchas veces salen, digamos, estas patologías como hallazgos casuales. Solamente consiste en controles sucesivos, más que nada. Y en base a eso se va a determinar el tipo de conducta. Perfecto. Lo conseguimos al doctor Mauricio Gibilisco Gramajo Moreira, a través de las redes sociales, a través del contacto telefónico de la gente y demás. La prevención es importante. ¿El contacto telefónico, doctor? Sí, es 381-498-9163. Perfecto. ¿Se queda a comer? Así es. Ahí está. Perfecto. Gracias. Y bienvenido a nuestra casa. Nosotros nos vamos con esta propuesta de Bazar Yapur.